Este hombre cometía un riesgo a diestra y siniestra, llevando a cabo secuestro, tortura y atracto en su más alto nivel. Eran notables los materiales audiovisuales que él mismo subía a las redes sociales, donde se veía a este hombre poniendo a sus víctimas a cavar su tumba minutos antes de ser eliminados. Saludos amigos de YouTube. Nuestras historias son contadas con el fin de mejorar nuestra sociedad y que la juventud entienda que la delincuencia no es la mejor opción. Sin más que decir, empecemos. Esto es gatillo. Queremos sacarte el momento para mandar un saludo muy especial para nuestro nuevo miembro del canal. Riaco, muchísimas gracias por el apoyo del canal. Atención, te recomendamos que, si no estás preparado para lo que vamos a presentar, sugerimos que omitas este video. A raíz de que se presentarán acciones muy fuertes llevadas a cabo por un personaje que fue denominado como uno de los hombres más sangrientos y letales que ha existido en mucho tiempo. Así que, si has llegado hasta esta parte del video, nos imaginamos que has decidido quedarte. Por lo tanto, prepárate para lo que vas a ver y escuchar. Secuestros, robos, atracos, tráfico y muerte por encargo eran algunas de las actividades que llevaba a cabo este hombre. Tanto es así que ponía a sus propias víctimas a cavar su tumba minutos antes de que sean... Estas acciones eran tales que había que ver para creer. Estamos hablando de Luis Alfredo Rivas Clase, mejor conocido como el cirujano. Debemos aclarar que, aunque desconocemos la información de la infancia de este joven, cabe destacar que, según las actividades llevadas a cabo después de adulto, podríamos llegar a la conclusión de cómo fue su niñez. Sigamos. A muy temprana edad, una serie de acusaciones delictivas se le sumaban a este hombre, apodado el cirujano, Luis Alfredo Rivas Clase. Él ocupaba los encabezados de las páginas principales de casi todos los noticieros más importantes del país, ya que había sido acribuido en la ciudad de Santiago. Pero, ¿cuál había sido el problema? Este hombre había sido perseguido por las autoridades dominicanas, supuestamente vinculado al atentado que había sufrido un espelotero de grandes ligas, muy conocido tanto nacional como internacionalmente. A raíz de esto, el cirujano había pasado a estar inscrito en los registros policiales de Estados Unidos debido al atentado criminal que habían llevado a cabo y, además, acusado por otros delitos que se le sumaban. Se cuenta que, viviendo en el extranjero, decide ser parte de algunas bandas que habían sido consideradas como las más peligrosas. Allí realizó varias acciones delictivas y, a raíz de eso, recibió algunas acusaciones en el estado de Berks, Pensilvania. Allí estaba siendo buscado, y fue tan la situación y persecución por las autoridades americanas que toma la decisión de huir y regresar a la República Dominicana. Para ese entonces, el cirujano tenía unos 33 años de edad. La cual también se le sumaba a la persecución por la policía de ese país por haber disparado con intención de eliminar a un hombre en la ciudad de Riding el 22 de abril del 2018. Las autoridades indicaban que el fugitivo había amenazado a la víctima días antes. Para ese entonces, Rivas se había convertido en uno de los criminales más buscados del estado de Pensilvania. Tiempo después, estando en la República Dominicana, decide establecer sus actividades delictivas, poniendo a la orden sus servicios para cualquiera que lo quisiera contratar. Es a partir de ese momento que este hombre daría inicio a una era sepulta, la cual quedaría registrada como una de las más atroces de todos los tiempos. Este hombre cometía homicidios a diestra y siniestra, llevando a cabo siniestro, tortura y asunto en su más alto nivel. Eran notables los materiales audiovisuales que él mismo subía a las redes sociales, donde se veía a este hombre poniendo a sus víctimas a cavar su tumba minutos antes de ser eliminados. ¿Insólito, verdad? Seguimos. Las actividades que este hombre llevaba a cabo lo habían llevado a un precipicio del cual era casi imposible salir con vida. Este hombre se encontraba en un nivel muy alto en el mundo delincuencial y hasta las autoridades se les había salido de las manos. Aunque hasta el día de hoy se desconoce quienes habían sido las personas que ejercieron a este hombre, un domingo a mediodía, las noticias en los noticieros nacionales e internacionales informaban que el cirujano, que desde finales de 2019 se encontraba prófugo de la justicia dominicana por el caso del espelotero de grandes ligas, había caído abatido en una persecución por desconocidos en la avenida 27 de febrero en el sector Las Colinas, frente a un concurrido centro comercial, mientras se trasladaba a bordo de un carro Kia modelo K5, color gris, con placa de exhibición. Dando a resaltar el término, muy famoso en el mundo delincuencial, que dice, el que a hierro muere, a hierro muere. Se cuenta que el vehículo portaba un cartel de una compañía de taxis, la cual el cirujano había robado. Sin embargo, no imaginó que a raíz de ese movimiento pasaría a ser monitoreado vía GPS, brindando más facilidad para ser ubicado y, también, para ser eliminado. Rivas Clase fue acusado por la Policía Nacional de haber supuestamente orquestado y participado en el atentado criminal contra el esbeisbolista de grandes ligas. Este último resultó gravemente herido cuando sufrió un impacto de bala, hecho en el que también resultó herido un comunicador muy reconocido. Dicho acontecimiento ocurrió la noche del 9 de junio del 2019 en el Dow Bar, ubicado en la Avenida Venezuela del municipio Santo Domingo Este, en la provincia Santo Domingo. Y de esta manera terminó el joven Luis Alfredo Rivas Clase, mejor conocido como el cirujano, quien a su corta edad había acumulado un récord delictivamente alto, llevando a cabo innumerables acciones delictivas. Lamentablemente, esta es la forma en que terminan aquellos que deciden darse la oportunidad de pertenecer a este mundo tan complejo. Así que saque usted mismo sus conclusiones y decida si vale la pena o no. Lamentablemente, esta es la forma en que terminan aquellos que deciden darse la oportunidad de pertenecer a este mundo. Hasta aquí hemos llegado con el video, esperamos que te haya gustado. No olvides suscribirte y darle like. Haznos saber en los comentarios de qué personaje te gustaría que hablemos para el próximo video. Nada, nos vemos en la próxima.